...desayuno porque he quitado 15 minutos para preparar el escenario para el musicar. ¿De acuerdo? Cuando termine de cantar, pero, vamos, 15 minutos y volvemos a musicar. ¡Uuuuh! ¡A la cara, para acá! ¡Bueno, coño! ¡Me voy a cantar! ¡Bueno, venga! ¡Grando, rata! ¡Suella con el rojo! ¡Subiendo al cielo! ¡Bajando al muro! ¡Respira la gente! ¡Rosa! ¡Bajando al muro! ¡Panagari! ¡Papé! ¡Pero que tú no se ve! ¡Agui! ¡Granza, granza! ¡Agui! ¡Marica! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bajando al muro! ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Bajando al nacimiento! ¡Bajando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te voy a matar! ¡Gracias! 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 ¡Es que si les viene al lado está bailando con la pala amarilla! ¡Gracias! ¿Quién está teniendo? ¡¿Quién está? ¡A ver! ¡A ver! ¡Que no lo muevas! ¡Apullo! ¡Sí! ¡Neca.. ¡Apullo! ¡Gracias! ¡Lasslandro ruido! Subiendo al cielo, va a cantar hoy Me termina tan sencillo con los sábios Yo te amo un teatro He vivido por mi héroe He vivido por lo que he vivido Y ya no digo por lo que he pensado Por lo que solo pienso en ti ¡Sí! 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 ¡Sí!